Bienvenidos a Clubes del Mundo. Hoy, os traemos un vídeo algo diferente. Ante la pausa forzada de las competiciones de fútbol, por causa de la cuarentena del coronavirus, había pensado haceros un vídeo, sobre 8 series de televisión, que tratan sobre el fútbol. La primera, es la serie noruega, llamada Ymebane, y que en España se la conoce como Hongraun. La serie, ha tenido muy buenas críticas, y personalmente me ha encantado. En ella, la entrenadora del equipo femenino del Rosenborg, Elena Mikkelsen, se hace cargo del equipo masculino del VAR Giele, club recién ascendido a la Primera División de Noruega. En la serie tiene un rol de coprotagonista, el exjugador noruego Jon Cayu, que entre otros, jugó para el Valencia, y el Aston Villa. La entrenadora Mikkelsen, supera las expectativas en un mundo considerado masculino, teniendo que lidiar con muchos y complicados obstáculos. Para ello, hace uso de una dura personalidad y una forza innata. Muestra de forma realista, y con historias humanas creíbles, el ambiente que rodea a un equipo de fútbol de la Primera División Noruega. La serie tiene actualmente dos temporadas. La segunda serie que recomiendo, se llama, The English Game, conocida también con el nombre de, Un juego de caballeros. Esta serie inglesa, de reciente creación, es una miniserie histórica de televisión, de seis capítulos. En forma de drama deportivo, desarrolla los orígenes del fútbol moderno en Inglaterra, en la segunda parte del siglo XIX. Nos habla de los inicios de la FA Cup, la Copa Inglesa. Nos narra el enfrentamiento social, entre un equipo de caballeros adinerados, como es el Oldettonians, y un equipo que surgió de la clase trabajadora, como es el Darwin, y más tarde el Blackburn. Al principio, el fútbol era un juego amateur, dominado por los equipos de clase alta, que inventaron sus reglas. Por supuesto, un poco más adelante sabremos, que hasta 1879, ningún equipo de clase trabajadora había llegado a los cuartos de final de la Copa Inglesa. Una serie muy recomendable. La tercera serie, tiene por título, Pelotas. Es una producción española del 2009, y que consta de dos temporadas. La serie narra con humor, y también con la suficiente seriedad, la vida cotidiana de un grupo de amigos, que se encuentran los domingos por la mañana, para ver al Unión Fútbol Club, el modesto equipo de su barrio. En la trama, se relatan las historias del presidente, su entrenador, los jugadores, y todos los familiares y amigos, de este humilde club. Según el director, nos dice, que le gusta contar la historia desde la verdad, que el espectador se sienta identificado con las pequeñas miserias, victorias y derrotas de la vida cotidiana. A mí personalmente me ha encantado en esta serie, y está disponible en la web de Radio Televisión Española. La cuarta serie que os recomiendo, es la serie argentina, Apache, la vida de Carlos Tevez. La historia televisiva, nos cuenta el ascenso de Carlos Tevez, figura del fútbol argentino, desde una infancia problemática, en medio de un barrio rodeado de pandillas y violencia, hasta su debut en Boca Juniors. La serie consta de una temporada, y ha recibido buenas críticas. Además de un joven Carlos Tevez, la serie tiene otro personaje protagónico, casi omnipresente. El fuerte Apache. El barrio es mucho más que una locación. Cada capítulo muestra cómo es vivir allí. La precariedad, la ausencia de normas, el peligro inmutable. Hay una construcción visual de fuerte Apache, que excede ese terreno en el que los disparos constituyen la banda de sonido más habitual. Es un escenario post-apocalíptico. Muy buena serie. La quinta serie, se llama 21 Thunder, y es una producción canadiense del 2017. La serie se centra en los jugadores estrellas de la Sub-21 de fútbol, de la ficticia Academia Montreal Thunder. Nos cuenta la historia de los jugadores y entrenadores de un equipo de fútbol de Montreal, que persiguen el estrellato. Una historia de amor, crimen, raza, sexo y gloria atlética. En esencia, la serie trata de cómo un grupo de jugadores y entrenadores se unen como familia en el torbellino de la vida, a un paso de los profesionales. La crítica comenta, que la serie será sin genia. Para evitar todas las trampas típicas del género, por centrarse en el fútbol antes que en sus grandes estrellas, en jugadores jóvenes con grandes aspiraciones y en leyendas potenciales. La sexta serie que os recomiendo en mi canal, es Club de Cuervos. Es una producción mexicana, que ya cuenta con cuatro temporadas. La serie inicia con el fallecimiento de Salvador Iglesias, presidente y dueño del club deportivo de primera división Cuervos de Nuevo Toledo. Tras su muerte, sus hijos Salvador e Isabel, deciden competir para hacerse del control del equipo. Las fricciones entre Salvador e Isabel aumentan, mientras el equipo se desestabiliza, afectando a los miembros de la directiva, los patrocinios, las relaciones entre los jugadores, e inclusive arriesgando el desfenso de división. Es una semblanza de los conflictos que se suscitan en un club deportivo, visto desde el punto de vista de los altos mandos. Futbolistas que esnifan cocaína, un agente de jugadores que controla a toda una liga de fútbol y unos dueños que manejan un equipo como una fábrica de jabones. Esta es la visión de Club de Cuervos llevada al absurdo. La séptima serie, se llama Todo por el juego. Es una producción española, del año 2018. Basada en la novela de Javier Tebas y Pedro Torrens, Todo por el juego, describe el intrincado mundo del fútbol desde dentro, sus conexiones con la política local, las mafias de las apuestas, los jugadores cómplices en el amando de partidos, la compraventa de jugadores extranjeros, y el creciente interés de las mafias internacionales por los equipos de fútbol de la segunda división española. Cuenta la historia de Mariano Hidalgo, un empresario inmobiliario de provincias, convertido en presidente de un club, al que hará ascender a la primera división de la liga española. La serie combina escenarios, para dibujar en pinceladas una radiografía social y humana rica en matices, los despachos de lujo frente, a los túneles oscuros de los estadios, modernas urbes con viejas ciudades, campo y asfalto, o noches locas con cenas familiares. La octava, y mi última recomendación de series de fútbol, es campeones. La serie mítica japonesa, de dibujos animados. Muchos hemos crecido con esta serie nipona, con la magia que desprenden jugadores como Oliver, o Benji, o aquella final mítica, entre Alemania, con el jugador Azo Schneider, y todo el equipo japonés de Oliver y Benji. En la serie, la anotación de un gol, a veces podría durar hasta minutos, para darle ese genial ambiente que logró aportar la serie. En Latinoamérica, la serie también se conoce como Supercampeones, o Capitán Tsubasa. Tuvo gran éxito a nivel internacional, siendo emitida originalmente entre 1983 y 1986 en Japón. En España se empezó a emitir en 1990. En los años posteriores, hubo nuevas versiones de campeones. Sería injusto, no mencionar esta gran producción japonesa, en nuestra lista de series de televisión sobre fútbol. Y esto es todo por hoy amigos. Espero que os haya gustado este vídeo diferente. Dejaos como siempre vuestros comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.